Continúa el desgano, continúa también el enfrentamiento entre algunos comerciantes de un centro comercial ubicado en el occidente de Medellín y los nuevos propietarios de este mismo. En las últimas horas incluso hubo forcejeo de parte de estos comerciantes con la fuerza pública por la ubicación de una maquinaria y también dejaron una huelga de hambre que estaban haciendo porque llegaron a un primer acuerdo. Ellos han dicho que seguirán en diálogo para defender sus derechos obviamente y que no les hagan sabotaje allí en este centro comercial ubicado en el occidente de Medellín y donde van a hacer algunas mejoras.